a franzuero es una estrella franzuero tenía un ángel ese señor subía esa ruta telemicro señores y yo me engranojaba con ese sombrerito de mexicano un mexicano que la hacía y hacía una parodia jártala de frito por una vaina y la gente duraba le decían le puso leo roa el más aplaudido